Bienvenidos a un nuevo videotutorial de aquí saben las nubes photography soy Sonia y hoy os voy a enseñar cómo podemos trabajar con la nueva herramienta marco que aparece en la última hasta el momento versión de photoshop cc 2019 vamos a verlo gracias a la creación de una tarjeta de navidad y empezamos en un momentito podemos encontrar la nueva herramienta marco aquí la veis al final de nuestra barra de herramientas y no sirve para hacer marcos para fotos es otra cosa completamente diferente vamos a seleccionarla y nos encontramos en la barra de opciones de herramienta que tenemos dos posibilidades podemos utilizar la herramienta con forma rectangular y podemos utilizarla con forma elíptica por supuesto ya sabéis que si pulsamos shift en nuestro teclado podemos hacerla cuadrada y al igual que hacemos con la herramienta marco rectangular por con el marco elíptico si pulsamos shift podemos hacer un marco redondo completamente tenerlo en cuenta porque no solamente vamos a querer hacer marcos rectangulares o elípticos también podemos utilizar cualquier tipo de forma imaginad que yo quiero escoger una forma personalizada podemos también dentro de una forma personalizada crear un marco para mis fotografías si después de crearla me pongo sobre la capa botón derecho y le digo que me lo convierta en marco pero bueno lo vamos a ver más despacio con la creación de una tarjeta navideña y aprovecho para deciros que dentro de muy poquito en los primeros días de diciembre empezamos el curso tarjetas navideñas con photoshop para que hagáis vuestras propias tarjetas navideñas pero es que si no sois muy de navidad da igual porque en este curso vais a aprender a hacer un montón de cosas desde crear pinceles a montajes diseño gráfico un montón de cosas así que os espero en el curso con muchísimo cariño y como os digo no solamente es navideño sino que aprendemos muchas muchas cosas diferentes de las que vemos normalmente en photoshop así que espero que os guste pero vamos a empezar ya con nuestra tarjeta navideña en este caso para ver de manera práctica cómo funciona la herramienta la nueva herramienta marco lo primero que voy a hacer es traerme pues vamos a decorar un poquito voy a utilizar estas imágenes o las voy a enseñar voy a utilizar esta imagen y después vamos a hacer pruebas con esta y esta son imágenes estas tres que acabáis de ver de pixabay así que muchísimas gracias a pixabay por estas imágenes pero además dejando un segundito porque voy a abrir una imagen también que vamos a utilizar para crear nuestra tarjeta navideña me voy a ir al menú archivo y en un segundo vuelvo para no haceros esperar ya tengo aquí abierta esta especie de mancha de acuarela en gris que me va a ayudar a decorar mi tarjeta navideña la redimensiono y mirad os voy a enseñar otra de las novedades antes para hacer una transformación libre que fuera proporcional teníamos que pulsar la tecla shift y al mismo tiempo pues hacíamos la transformación ahora ya no es así ahora si queremos transformar proporcionalmente nos basta con empujar con uno de los lados arriba o abajo en cambio si lo que queremos es transformarla no proporcionalmente sí que tenemos que pulsar shift en este caso ahí algo más abajo y de esta manera pulsando shift es como lo puedo hacer voy ahora a empezar a utilizar mi herramienta marco porque sobre este fondo que acabo de crear en gris voy a colocar dos fotografías pero quiero ver cómo las colocó primero es muy sencillo selecciono la herramienta marco en la en la modalidad de marco rectangular pulso shift y lo que quiero son dos fotografías cuadradas una vez que la tengo aquí pues ya me la puedo llevar donde yo quiera para ver dónde me gustaría colocar estas fotografías pero por ejemplo en este caso voy a hacerlo la voy a colocar aquí quiero otro marco exactamente igual a este tengo que volver a utilizar la herramienta marco y a ver qué pasa pues no hace falta simplemente pulsando alt en mi teclado estáis viendo cómo cambia el icono que representa mi cursor de la herramienta mover y aparecen dos dos flechitas una negra y otra blanca pues nada hacemos clic arrastramos y se crea un nuevo marco que vamos a utilizar para colocar nuestra segunda fotografía voy a ponerlo algo más abajo y por ejemplo aquí estaría bien una vez que ya tengo más o menos colocada mis colocadas mis mis marcos lo que tengo que hacer es meter imágenes dentro de estos marcos esto que veis aquí en blanco no son máscaras bueno sí en realidad son máscaras pero a mí me parecen más como cajas que contienen objetos inteligentes y lo vais a ver en un momento vamos a pensar que sobre esta quiero colocar la foto de los pies esta foto me la voy a llevar dentro de ese marco arrastró y simplemente la coloco aquí encima y una vez que la tengo aquí voy a meterla dentro de su cajita aquí está por supuesto también la puedo redimensionar para redimensionar la fotografía y no el marco tened en cuenta que tenéis que tener seleccionada la cajita contenedora de la imagen command o control t fijaos qué grandísima que es sí que quiero mantener las proporciones y así me gusta así me gusta valido y ahora vamos a probar con otra fotografía vamos a probar con la de esta cola del chocolate caliente me la llevo de la misma manera que he hecho hasta el otro la otra cajita ya la tengo aquí coma no control t para redimensionar la foto y la coloco aquí por ejemplo pero imaginad que yo esta fotografía ahora mismo la veo algo oscura es muy fácil porque como veis se ha convertido en un objeto inteligente así que no tengo más que hacer doble clic sobre ella sobre la cajita contenedora de mi objeto inteligente le voy a decir que sí y una vez que la tengo puedo por ejemplo crear una capa de curvas para aumentar la exposición en los tonos medios y que esta imagen se vea más luminosa ahora mismo para que este cambio se haga efectivo todavía no ha pasado nada mirad pero si quiero que se haga efectivo este cambio dentro de esta imagen no tengo más que pulsar command o control s en mi teclado para salvar la imagen y ahora sí como veis se ha aclarado bastante pero vamos a probar otra cosa más vamos a imaginar que pues que no me gusta esta fotografía que quiero ver cómo queda con esta otra muy sencillo también podemos arrastrar esta imagen hasta nuestro archivo psv que es el que contiene el objeto inteligente soltamos mirad aquí está vamos a ponerlo justo debajo de la capa aquí esta la tiramos que vamos a probar con este por ejemplo no teníamos por qué tirarla pero vamos a probar por ejemplo con esta fotografía hacemos lo mismo command o control s nos vamos a nuestra tarjeta navideña y aquí tenéis mi imagen colocadita y podemos ver perfectamente cómo queda en este caso pues yo me quedo con esta me gusta más imaginemos ahora que quiero crear un texto en el que pongamos por ejemplo feliz navidad voy a hacer la letra más pequeña porque es gigantesca y vamos a escribir feliz feliz navidad en este color rojo además estaría bastante bien feliz navidad un pelín más grande seguramente lo dejaría así voy a hacer algo más grande porque voy a transformar también estas primeras letras la F voy a seleccionar por ejemplo esta que es como más más historiada y la de esta vale y aquí voy a juntarlo algo más la letra eso es vale muy bien imaginad que este es el texto que a mí me convence pero que quiero ponerlo aquí debajo de las fotos la verdad es que ahora mismo está muy pegado todo pues es muy fácil porque tengo mis herramientas marco simplemente las selecciono las dos y me lo llevo todo algo más arriba aquí por ejemplo y ahora ya puedo subir mi texto y colocarlo entre medias de las dos aquí estaría bien ahí estaría bien pues ya está ya tenemos mi tarjeta de navidad hecha y como veis como habéis visto con esta imagen la de la taza podemos cambiar las fotografías e ir viéndonos cuál nos gusta esta hora la voy a bajar algo más podemos trabajar con este diseño todo lo que queramos y por supuesto si lo guardáis como un PSD tenéis una plantilla para hacer diseños diferentes en fin que la herramienta marco nos ayuda muy bien a hacer diseños también para hacer montajes a ver si más adelante hago un montaje o os lo enseño nada más espero que os haya gustado que a partir de ahora utilizáis esta nueva herramienta tan práctica y tan útil y muchísimas gracias por vuestra atención hasta la próxima